El pasado siempre está presente y es el mejor profeta del futuro, especialmente cuando el calendario va dejando pasar sus hojas hasta detenerse en una fecha significativa que se vuelve motivo de celebración para regresar a nosotros con voces que hablan de los primeros pasos. Una nueva vida siempre es un milagro, pero cuando no se cuenta con apoyo suficiente puede ser una carga difícil de manejar. En estos casos la escuela maternal se convierte en un soporte invaluable para los padres. El teléfono, la televisión, los celulares y la internet nos han dado acceso a todos esos rincones del planeta que antes nos estaban vedados y también nos han brindado la increíble oportunidad de compartir todo el conocimiento humano a través de una red maravillosa llena de posibilidades que se enriquece cada día más y permanece dispuesta a ofrecer todos sus contenidos a todos aquellos ávidos de nuevas respuestas a sus interrogantes académicos. El compromiso de las instituciones de educación superior, especialmente las públicas, debe ser el de evitar esta deserción y mantener en el sendero del conocimiento a todos aquellos afortunados que han podido ingresar a una carrera para evitar que terminen haciendo trabajos mal remunerados que no les ofrezcan ninguna posibilidad de progreso. El Ministerio de Educación Nacional, a través del ICPES, decidió implementar una prueba que permitiera evidenciar el desempeño académico de los estudiantes y de las distintas universidades en las áreas del saber a las cuales dedican su quehacer. De esta manera, nacieron en el 2002 los ECAES, Exámenes de Calidad de la Educación Superior, diseñados para cumplir este objetivo. La penumbra escalofriante del comienzo, metáfora de la desesperanza y vacío que muchas veces sufre la sociedad, ha cedido. Y la belleza de la expresión plástica de un grupo de actores ha convertido esa oscuridad penetrante en un momento de iluminación. Luz para los ojos, conocimiento para el alma, reflexión para la conciencia. En ese momento, no solo estamos en el teatro, sino que hacemos parte de él. Fue tan solo a partir del 1 de enero de 1928 que se le identificó con el nombre de Ministerio de Educación Nacional, según lo dispuso la Ley 56 del año de 1927. Le ha venido garantizando a los colombianos su derecho de acceder a una formación moral, espiritual, afectiva, intelectual y física con unos altos estándares de calidad. Sin embargo, todavía existen muchos retos y la necesidad de llegar a una gran parte de la población que no hace parte del sistema es un compromiso ineludible en el que sigue trabajando. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada al primero de dos grandes resúmenes en los que les mostraremos a partes de los diferentes programas producidos durante el año 2005. En esta primera parte hablaremos de la celebración más importante que tuvo lugar en esta institución y en el marco de ella les mostraremos los programas que aquí se realizan para el bienestar no solo de la comunidad educativa sino también del personal administrativo. Bienvenidos. El año 2005 estuvo asignado por una importante celebración para la Universidad Pedagógica Nacional, los 50 años de su fundación. Como parte de estas bodas de oro, Historias con Futuro fue testigo de los diversos reconocimientos que recibió la institución por parte del sector educativo. El nacimiento de la Universidad Pedagógica Nacional es un paso definitivo que sigue la brecha abierta desde 1872 por la Escuela Normal de Mujeres del Estado de Cundinamarca, que luego fue refrendada por el Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas, fundado en 1927. A esta experiencia le siguió la creación de la Facultad de Educación para Mujeres de 1934, que posteriormente fue integrada a uno de los proyectos culturales y académicos más significativos del siglo XX. La doctora Radka entonces en ese momento le da mucho énfasis a lo que es la educación infantil y crea el primer programa para formación de maestras en tres niveles, formación de directoras de jardines infantiles, formación de profesoras y de ayudantes. El jardín infantil era una parte de la universidad, dependíamos directamente de la universidad. La década de los años 60 es un periodo de importantes cambios en el interior de la Universidad Pedagógica Nacional. En primer lugar, en el año 62, se suprime su carácter femenino exclusivo y se inicia un periodo de transición que culminará en el año 68, cuando la universidad se convierte en una institución de carácter mixto. La universidad, consciente de las dificultades que tienen los estudiantes y el personal administrativo que labora en la institución para el cuidado de sus hijos, ha promovido desde hace años la creación de la escuela maternal. Cuando tenía ocho meses era de los bebés más grandes y ahora, aunque tengo nueve meses, soy de los gateadores más pequeños. Me encanta que me reconozcan y aplaudan lo que hago, especialmente mi estresa al sentarme y mi capacidad para aplaudir cuando algo me divierte. Nosotros queremos que la escuela maternal en sí misma sea un proyecto de investigación, que sea semillero para todos los estudiantes de la universidad de los diferentes programas, que los ambientes especializados sean esos espacios donde se pueda reflexionar sobre la práctica docente. Esperamos que en conjunto podamos consolidar producciones escritas para contar a las demás personas sobre la experiencia que nosotros tenemos con primera infancia en la escuela maternal. Durante este año y el primer semestre del 2004, se realizaron todos los estudios y trámites necesarios, se consiguieron las instalaciones y se desarrolló un proyecto que abarca tres ejes principales, un eje social, uno pedagógico y el investigativo. Uno de los programas en los que viene colaborando la universidad con su experiencia pedagógica y que más bienestar ha llevado a los niños de las zonas apartadas del país es el de Computadores para Educar, que surgió como iniciativa de la Presidencia de la República. Veamos con más detalles cuáles son sus objetivos y cómo ha aportado la universidad para lograrlos. Los líderes del sector público y privado, educadores y padres de familia comparten la creencia de que el futuro del crecimiento económico de Colombia estará basado en la efectividad de nuestra innovación, adaptación al cambio tecnológico y aprovechamiento de oportunidades para crear empleos, fomentar la equidad social y generar bienestar. No es un secreto para nadie que a principios del siglo XXI siga existiendo una gran brecha tecnológica que divide a la humanidad entre aquellos que tienen acceso a las tecnologías de información y comunicaciones y por tanto a todos sus beneficios, y un segundo grupo mayoritario que no tiene acceso a estos recursos y a sus innumerables oportunidades de educación, acceso al conocimiento y desarrollo laboral. La universidad acompaña a los maestros y a las instituciones formándolos en el uso del computador en el aula de clase. Básicamente es eso, la universidad está participando, firmó convenio, el primer convenio con Computadores para Educar en junio del 2004. En este momento se acaba de firmar un nuevo convenio. Tenemos en este momento 311 instituciones en Cundinamarca, Boyacá y territorios nacionales. Nosotros trabajamos cuatro etapas de formación realmente, cuatro jornadas de formación las llamamos así, cada una de 25 horas para un total de 100 horas. Básicamente la primera y la segunda jornada de formación es un proceso de acercamiento de los maestros al uso del computador en el aula. Si los maestros no manejan el computador, es imposible, casi que imposible que ellos lo usen con los estudiantes en el aula, que es el objetivo del proyecto. La Universidad Pedagógica Nacional está comprometida con esta alianza en seis departamentos del país, Boyacá, Cundinamarca, Amazonas, Guainía, Guaviare, Bichada y Bogotá, llegando a 54 municipios y 157 escuelas. La universidad en sintonía con otras instituciones educativas del país han trabajado fuertemente en uno de los aspectos que más preocupan al sector, la deserción estudiantil. Veamos cómo se ha luchado contra este problema y cuáles son los logros obtenidos. La deserción estudiantil en las universidades es un fenómeno que puede tener distintas causas. Problemas económicos, problemas familiares, confusiones vocacionales, bajo rendimiento académico e incluso dificultades de adaptación cuando se pertenece a un grupo étnico minoritario. Muchas de estas problemáticas pueden verse reflejadas en la universidad pública que ofrece plazas para una gran cantidad de estudiantes que no cuentan con muchos recursos y que usualmente deben desplazarse de otras partes del país o de lugares distantes dentro de la ciudad. Cada estudiante que entra es alguien con grandes capacidades y por eso es importante acompañarlos, evitar que salgan de la universidad y si se llega a dar el problema de la deserción, tratar de mirar cómo retomarlo para la universidad, cómo apoyarlo para que logre desarrollarse integralmente a través de la parte académica, a través de su participación en otros grupos estudiantiles, etc. y lograr que esa persona llegue a realizarse como profesional. En ese sentido, todas las estrategias que se hagan para evitar la deserción son nuestra prioridad como centro de orientación. Una de las noticias que más complacencia trajo a los directivos de la universidad y a toda la población estudiantil fue la de los excelentes resultados que obtuvo la institución en las pruebas de los ECAES, que miden el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que cursan último año en los programas académicos de pregrado. El Decreto 1781 de 2003 y la Resolución 1038 de abril del 2004 establecen que los ECAES, Exámenes de la Calidad de la Educación Superior, son pruebas académicas de carácter oficial y obligatorio, que forman parte con otros procesos y acciones de un conjunto de instrumentos que el gobierno nacional dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo. Yo creo que, ante todo, la Universidad Pedagógica Nacional tiene un posicionamiento frente a los contenidos disciplinares que imparten sus estudiantes. Específicamente en nuestra carrera, yo creo que más que darnos como unos guías que uno tenga que seguir al pie de la letra, es más como inculcarnos el pensamiento crítico y reflexivo frente a todo lo que se nos presente enfrente. Pensamiento crítico frente a políticas, frente a modelos pedagógicos y frente a la misma concepción de niño, de escuela, de maestro. Yo creo que esa fue una de las mayores potencialidades del programa. Para clausurar las celebraciones de los 50 años, la Universidad realizó dos actividades más. La primera fue una temporada de teatro organizada por la Licenciatura de Artes Escénicas que se llamó 5 en 50. La segunda fue la Orden Cincuentenario Universidad Pedagógica Nacional impuesta a varios de los más destacados ministros que han pasado por la cartera de educación. Esta temporada tenía como objetivo propiciar la circulación de nuestras obras, en primer lugar. Y en segundo lugar, propiciar un reconocimiento de los productos nuestros como productos artísticos y fomentar una reflexión pedagógica alrededor de ellos. En tercer lugar, animar un poco, propiciar, si se quiere, la reflexión sobre la formación artística, estética y la postura ética de nuestros estudiantes dentro de la ciudad. Y, por supuesto, que eso arroja enseñanzas. Entre balbuceos y cánticos repetitivos que se esparcen sobre el alma del escenario, los actores calientan sus voces y ponen a punto su espíritu. Invadidos por una mezcla entre nerviosismo y excitación, se desplazan sobre el tablado entre saltos y contorsiones, en una danza de bellos movimientos plásticos. Escogimos la obra entre todos, hicimos varias lecturas y luego empezamos a trabajar sobre una serie de improvisaciones alrededor de la obra. Luego hicimos un trabajo, nos centramos mucho en el trabajo de construir el personaje a partir del trabajo de máscara. Entonces, por la obra, hay varios personajes que tienen máscara, entonces los personajes surgieron a partir de una búsqueda con la máscara. El Ministerio de Educación Nacional tiene una gran responsabilidad frente a la compleja tarea de proveer a los colombianos una educación de calidad. Sus retos más grandes son aumentar la cobertura y mantener una constante actualización de los currículos, que impida que nuestro país se quede atrás con respecto a los adelantos tecnológicos y científicos y las tendencias de integración global que se promueven en todo el mundo. La universidad tiene un papel muy importante en el liderazgo de todo el sistema de facultades de educación. Las facultades de educación nosotros las hemos tenido muy en cuenta en toda la formulación de la política de calidad, porque creemos que son ellos también las que dan garantía de que una política de calidad se mantenga en el largo plazo. Entonces, el liderazgo que ha tenido al interior de Ascofade, la universidad pedagógica, ha sido fundamental en la formulación de estándares, en la interpretación de los resultados y asimismo en el poner en el aula estos estándares. Eso por un lado. Pero por otro lado, todo este reforzamiento institucional para que la escuela sea el centro de nuestra actividad, yo creo que es un llamamiento muy grande de las universidades para cambiar su enfoque, que creo que lo ha tenido en cuenta la universidad pedagógica, porque el enfoque tiene que ser más que a generar maestros individuales, es generar maestros que sepan trabajar en equipo y que sepan fortalecer instituciones. Bienvenidos a Contra Carátula, el espacio donde los libros se encuentran con nuestras preguntas. Hoy les estaremos hablando acerca de la revista colombiana de educación del Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, una de las publicaciones más tradicionales y más importantes de esta institución. Y para conocer un poco más a fondo de ella, estamos precisamente con Gloria Calvo, la editora de esta revista. Cuéntanos, Gloria, desde cuánto hace que está esta revista y por qué surgió la necesidad de hacerla y de realizarla con estas características. Bueno, mil gracias. La revista yo creo que marca un hito muy importante porque es una revista que viene desde el año 78, o sea, tenemos ya 25 años de historia de esta publicación, siempre asociada al Centro de Investigaciones de la Universidad, que ya ha sido como la, dijéramos, la cuna de la investigación educativa y pedagógica en el país y que también ha alimentado muchos procesos investigativos en la universidad. La revista entonces inicia desde esa fecha y cuenta con un hito muy importante, es que ya vamos con 47 números editados y remarco este hecho porque en Colombia, que hay gente que hace colección de los números uno de la revista, poder tener una revista que llegue a este número, que salga con regularidad porque la revista sale dos veces al año y que jalone, dijéramos, reflexión sobre investigación educativa y pedagógica, pues es algo bastante importante. Es la ventana de la universidad también, porque es la manera como la universidad se conoce en Colombia y en el exterior. Es una revista bastante citada a nivel latinoamericano, contamos con la presencia a través de escritos, de connotados investigadores. Bueno, yo creo que es una cuestión de bastante relevancia para la universidad. La revista acaba de ser indexada por Colciencias y este número nosotros lo dedicamos a formación de docentes. Bueno, como se sabe, la universidad es la institución por antonomasia formadora de docentes. De todas maneras, no se sabe a ciencia cierta cuál es la forma más efectiva para formar docentes. Entonces, en esta revista nosotros hemos recogido desde distintas perspectivas, desde investigaciones, reflexiones, experiencias, documentos, un monográfico sobre formación de docentes. Bueno, Gloria, ¿cuál es la importancia y las ventajas para la comunidad universitaria de contar con una revista de estas características? Pues por lo que te acababa de decir, en el sentido de que si la universidad tiene como su meta la formación de docentes y tenemos poco conocimiento en lo que es la formación de docentes, pues recoger las experiencias, recoger las ideas de personas que trabajan en formación de docentes, yo pienso que va a ser muy importante y que va a poner como sobre el tapete en qué estamos en formación de docentes. Yo, por ejemplo, pienso que no más en esta revista tener la participación de Rosa María Torres, que fue ministra de Educación, la primera ministra de Educación del presidente Gutiérrez, que es una persona, dijéramos, muy connotada, con una trayectoria investigativa, bien contestataria. Tener, por ejemplo, la presencia de Beatriz Ábalos, que estuvo vinculada al Ministerio de Educación en Chile, con un programa de formación de maestros, tener experiencias sobre lo que está pasando en las normales acá en Colombia, lo que ha pasado con la formación de los maestros en las facultades de Educación. Eso va a ser muy importante, o sea, va a generar mucho tema, mucho de qué hablar y posiciona a la universidad indiscutiblemente. Bueno, muchísimas gracias a Gloria Calvo, editora de la revista Colombiana de Educación, por habernos acompañado en nuestra sección Contra Carátula y nosotros terminamos este espacio haciéndoles la invitación para que lean y se interesen por esta revista, que no solo la pueden encontrar en la librería de la Universidad Pedagógica Nacional, sino también a nivel nacional e internacional. El día de hoy quisimos mostrarles algunos de los programas más representativos que producimos durante el año 2005, en el primero de dos grandes resúmenes con los temas más relevantes que hemos tratado en el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos vernos la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!